Hace mucho tiempo que el Estado Nacional nos debía a nosotros casi 300 millones de pesos de los aportes de los trabajadores de la obra social, ¿sí? Entonces eso lo que hacía es que desfinanciaba totalmente y nos impedía dar un excelente sistema de salud, como nosotros pretendemos, ¿no? Porque muchas veces el sindicato incluso tenía que poner plata de la obra social para cumplir con las prestaciones. Así que para nosotros nos parece una muy buena noticia. Vamos a ver la forma en que lo implementan porque es algo muy reciente, pero bueno, nosotros esperemos que esto repercute en los trabajadores y que mejore la calidad de la atención médica. Fortalecer la obra social es fortalecer la respuesta al trabajador, que arranca de pagar estas deudas históricas que se arrastran de años y aparte simplificar los procedimientos, ¿no? Facilitarle la vida, porque si se le facilita la vida a la obra social, se facilita la vida al trabajador. Y hay casos específicos como la discapacidad, que es un tema que se arrastra durante meses y la familia sufre mucho para encontrar una respuesta. El caso de la costa tiene sus particularidades, ¿no? Porque además de ser una zona turística, seguramente recepciona a afiliados de distintos lugares del país. Claro, exactamente. No solamente eso, sino también tenemos los monotributos. Así que se hace un poco complicado, porque eso hace que se desfinancie un poco la obra social, ¿no es cierto? Al retener los fondos, hace muchos años que nos retienen los fondos, esto empezó con Cristina. ¿Cuántos diría yo, no? Porque estamos hablando de casi 10 años. Con Néstor, en realidad, sí. Eso fue una revancha que tomaron con los sindicatos y eso nos desfinanció mucho y nos trajo muchos problemas. Imagínense que el afiliado tiene que, con la cuota sindical, tiene que pagar parte de la obra social a todos los trabajadores, incluso a los monotributistas y algo. Entonces es algo que nos parece injusto. Así que me parece muy bien que los fondos vayan, y los aportes de los trabajadores vayan a las obras sociales donde tienen que ir. Seguramente esto es reciente y aparte es una pequeña parte, ¿no?, de lo adeudado. Pero de todas maneras, eso es una bocanada de aire fresco. Exactamente, sí, sí. Esperemos que sigan con esta situación, porque, bueno, nos ayuda a mejorar la salud de nuestros trabajadores, que es lo que más nos importa. En este caso ustedes no tienen clínicas propias, ¿verdad?, o sí. Bueno, la prestadora tiene dos clínicas, una en San Bernardo, perdón, una en Mar de Ajó, y otra en Santa Teresita, y unos consultorios médicos también en San Clemente. No son directamente nuestras, pero sí son de la prestadora quienes contrata eso. No contratamos directamente nosotros, sino que lo hacen a nivel nacional por medio de una prestadora. Estamos trabajando para comprar el terreno y para tener nuestros propios policonsultorios para que se mejore la atención de nuestros trabajadores. Así que si Dios quiere, pronto tendremos el terreno y nuestra seccional como corresponde y como merecen nuestros afiliados. Como siempre dice el compañero Rodolfo Basualdo, Secretario General, que siempre estamos luchando por los trabajadores y porque mejoren las atenciones médicas para que la gente esté siempre lo mejor posible. Gracias por ver el video.